de historiador, de docente, alguien que recibe constantemente este halago. Ay, si yo te hubiera tenido de profesor, cómo me hubiese enganchado con la historia. Pero constantemente. Es verdad, pero no, la gente sobre todo lo que agradece es primero tener un espacio de historia para poder hablar de historia y la manera en que él cuenta las historias y demás, o sea, hacen que sea realmente atrapante, una materia que quizás muchos no era de sus favoritas, digamos. Bueno, no era de Leo tampoco. Me falta el pop nada más. No, en realidad no. Creo que los profesores son los que marcan, de alguna manera, los gustos de los alumnos. Yo tuve dos muy buenos profesores de historia y buenos de literatura también. Era el camino que yo pretendía seguir. ¿Vos querías hacer literatura? Sí, estaba convencido que iba a ser escritor. ¿Y dónde vino el click antes de meterme? Vos sos escritor también, digo, pero ¿dónde vino el click que te llevó para el lado de la historia? Y creo que el click llegó cuando vi la currícula de literatura y me pareció que había mucha gramática y salí corriendo. Ahora, antes de meternos en el tema, ¿y tus alumnos qué dicen de vos? O sea, sos de vos, sos muy exigente. Un poco exigente, sí, un poco exigente. Está bien, eso es un buen profesor, ¿no? Sí, sí, claro, hay que exigir. Yo creo que es la base, la exigencia. De acuerdo a las posibilidades hay que exigir también, ¿no? Exactamente, sí, la educación funciona por ahí, cada individuo es un mundo. ¿Dónde estás impartiendo ahora, Leo? Ahora en el cio de Pinar. ¿En el cio de Pinar? Pinar 2, que queda sobre la ruta. Mirá, bueno. Bueno, Leo, nos vamos a adentrar en el tema de hoy porque la gran pregunta es, héroe, ¿se nace o se hace? ¿No? Yo creo que por ahí arrancamos con el tema de hoy. Una excelente pregunta porque además justamente viene a colación de que estábamos en la época de Santos y justamente es en la época de Santos donde se da este manual de instrucciones para construir un héroe. No quiero que ese malinterprete lo que voy a decir. En realidad, Artigas es, de alguna manera, el profesor del Uruguay, eso no lo vamos a discutir, pero de alguna forma es un profesor bastante diferente, sui generis, único en su género. ¿Por qué? Y porque en realidad fue creado de una manera muy extraña. Uruguay pasa, como dice Pibel Devoto, de la leyenda negra de Artigas, del peor Artigas al héroe, al culto de Artigas. Yo pensaba antes de venir, bueno, ¿cómo empiezo esto? Y bueno, ¿dónde están los restos de Artigas? ¿Dónde están los restos de Artigas, alumnos? No son los del mausoleo. Sí, claro. Sí, son. Entonces, bueno, pero están ahí. ¿Cómo se llama esa plaza? Plaza Independencia. En la Plaza Independencia de Montevideo descansan los restos de uno de los oros más regionales de la Revolución. Claro, un hombre que no quería Uruguay como país. No, que no quería ser una provincia independiente, de hecho. Exactamente. Entonces, ahí comenzamos con la primera incongruencia. La contradicción. Contradicción, o por lo menos una forma que tenemos los uruguayos de sentir a nuestro héroe, a la uruguaya. Bueno, fue un héroe por conveniencia también, Leo, vos lo decías. Exactamente. Se construyó el héroe a través de qué puntos. Uruguay es un país que, luego de su creación en 1830, de la formación de los partidos políticos, vivió una gran estampida de revoluciones, rebeliones, tiroteos, golpes de Estado, entre blancos y colorados. Por lo tanto, los uruguayos fuimos primero blancos y colorados y después uruguayos. Por lo tanto, a fines del siglo XIX, Uruguay se encontraba bastante desunido. Había que encontrar una cascola que nos pegara a todos y en ese sentido se encontró un héroe que era un outsider, un hombre que estaba por fuera de las luchas fraticidas, pero que en realidad, en aquella época, nadie se daba cuenta que podía ser el héroe de un país como Uruguay, por el cual nunca luchó, sino que luchó por algo mucho más grande. Por lo tanto, a fines del siglo XIX aparecen escritores y aparecen historiadores que comienzan a abonar la idea del héroe. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, Clemente Fregeiro, que es el creador de lo que se llama el término del exo del pueblo oriental, comparando a Artigas con Moisés y al río Uruguay con el Mar Rojo, y ese cruce bíblico, que de alguna manera lo coloca a Artigas como una especie de, entre comillas, mesías. Por otra parte, ¿quién puede olvidar la epopeya de Artigas de Zorrilla de San Martín? Que es uno de los grandes, digamos, trabajadores en esto de abonar al bronce, al mármol en Artigas, por ejemplo. Pero Francisco Bausá también. Hay un montón de historiadores que aparecen, y qué hablar de los pintores. Otra de las cosas que, de alguna forma, es muy extraña en Artigas, y es que no sabemos cómo era Artigas. No hay ninguna pintura de Artigas al natural. Solo el retrato que se hizo en el Paraguay cuando se hizo un anciano. Exactamente. Pero y Blanes, entonces, ¿en qué se basa? ¿Qué construye Blanes? Ese es el punto interesante. Y hay varios libros que han salido últimamente que hablan un poco del tema. La figura de Artigas, o el rostro de Artigas que nosotros conocemos, que está en las escuelas, el rostro de Artigas que aparece en los bustos... En los billetes, en todos lados. En los billetes. Es el rostro que ideó y que pensó a través de los relatos Blanes. Artigas no tenía cara. Artigas lo que tenía eran un montón de documentos. Recordemos que el archivo Artigas tiene 37 tomos. Cada tomo tiene muchas páginas. Por lo tanto, tenemos muchos documentos sobre Artigas, de Artigas, y con respecto a los alrededores de Artigas. Pero lo que no tenemos es una pintura. Entonces, leemos a la arañada. ¿Y la arañada qué dice? Dice, bueno, tenía nariz aguileña. Lo repetimos, ¿no? Nariz aguileña. Tenía ojos claros. Tenía una linda cara. Un buen corte de cara. No sé qué es eso. No sé quién lo tiene. Es subjetivo, por otra parte. Es absolutamente subjetivo. Además, un lindo corte de cara no es lo mismo en 1820 que en 2014. Yo ese me afeito y el corte de cara me arde. Ahora, esto confirma un poco que la historia en definitiva siempre es cómo se la cuenta y no lo que verdaderamente fue. Toda historia es historia contemporánea, decía Benedetto Croce, un historiador italiano. Y Lucien Febre decía que la historia solo en función de la vida interroga la muerte. O sea, siempre cuando nosotros nos sentamos a leer documentos, los interpretamos a la luz del presente. Y de alguna forma nos hacemos preguntas hoy y nos miramos en el pasado. Entonces, de alguna forma, la figura de Artigas, por ejemplo, pensemos en cualquier héroe a nivel mundial. Cada vez que aparece un héroe a nivel mundial, ya sea, no sé, Napoleón, por ejemplo, ya sea Washington, en general uno lo ve en una pose estoica, uno lo ve con grandes vestiduras, importante, imponente. Con pompa. Bueno, Artigas tuvo su época de imponente. Pero hoy en día, por ejemplo, ya no lo vemos imponente. ¿Qué queremos? Un Artigas austero. No se enorgullecemos con el contrabandista Artigas. No se enorgullecemos con el que esté con los indios. Entonces, de alguna forma, hoy en día el Artigas que nosotros construimos, basados en los documentos, ojo, no quiere decir que mientan, basados en los documentos. Ahora, Leo, vos decís que la figura de Artigas surge como para unir un país dividido y tener un héroe, un prócero en común, todos los uruguayos, a pesar de que él en realidad nunca peleó por el concepto de uruguayo. ¿Qué pasa con la adopción de los ideales de Artigas? Cosa que está muy vigente hasta hoy en día también. ¿Quién se apropia de esos ideales artigistas? ¿O quién se apropió en su momento y hoy en día también? Bueno, con respecto, es una excelente pregunta. Es un 10 de oral. Gracias. Porque las preguntas también... Ay, no, no me des que ahora empiece a poner notas. Las preguntas también se puntúan. Pero qué es... También se puntúan. Porque yo quiero pasar de año, nada más. No, 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 pero estaba visto que el primer 10 iba a ser para la manzana. El hombre de la manzana. Era obvio, era obvio, tenés razón, el mamushka. Con respecto a la ideología... Bueno, pero no vamos a desvirtuar su excelente pregunta. Le quiero, por favor. No, no, no desvirtuemos la pregunta. ¿Me los puede mandar afuera del salón como me mandaban a mí cuando... Nunca eché a nadie de un salón. Es la primera vez. Jamás. Bueno, con respecto a los ideales es interesante. Porque con respecto a Artigas, Artigas tiene como un documento para cada uno. Es como un héroe multiuso. En ese sentido, por ejemplo, George Washington, el gran héroe de la independencia norteamericana, por ejemplo, tiene grandes detractores. Muchos detractores, por ejemplo, comunidades indígenas, que lo tildan de el diablo, entre comillas, ¿no? Por su matanza a indios, etcétera, etcétera. Hay como una contrahistoria en ese sentido. Artigas no. ¿Por qué? Porque de alguna forma, Artigas es lo que Pepe Rila, José Rila, el gran historiador uruguayo, llama la zona de concordia. No, la política genera fricciones, desencuentros. Nosotros necesitamos una zona de concordia, y es Artigas. Una zona que nos una a todos. Y en ese sentido, por ejemplo, hay una Artigas de izquierda. De hecho, el Frente Amplio utiliza, desde su fundación, la bandera de otorguez, que no es nada más y nada menos que una de las banderas de Artigas. Obviamente no colocan la bandera de Artigas porque ahí sí hubiera generado un gran conflicto, pero utilizan una de las banderas de costado, de uno de sus lugartenientes. Por otra parte, hay una Artigas nacionalista, hay una Artigas colorado, hay una Artigas militar. O sea, la dictadura uruguaya utilizó Artigas para fundarse. La dictadura uruguaya 73-84 utilizó dos personajes para fundarse. Uno fue Lorenzo La Torre, donde ellos decían, los militares en general decían, nosotros estamos haciendo lo mismo que La Torre hizo en 1876, y por eso la calle Convención pasó a llamarse La Torre. Y creo que fue la primera que volvió su nombre original también. No conozco ninguna que haya vuelto su nombre original, solo Convención. Y por otra parte, Artigas. Lorenzo La Torre sufrió mucho como personaje histórico. Artigas no, porque Artigas es como de teflón. Lo pueden utilizar todos. Es más, al mismo tiempo, por ejemplo, la izquierda más extrema lo utilizaba como símbolo, y por otra parte, la derecha más extrema también lo utilizaba como símbolo. Yo hace muchos años escribí un libro que se llamaba Artigas revelado. Y entonces, buscando documentos, encontré un panfleto en una biblioteca perdido, que se llamaba Artigas y la Seguridad Nacional. Ya el título es escalofriante. ¿De qué época estamos hablando? De 1975, el sequicentenario de los hechos de 1825. Entonces, de alguna forma, obviamente que, según Luis Eduardo González, estamos en la etapa de la dictadura fundacional, de intentos fundacionales. La dictadura intenta fundarse en la historia, y marcando una ideología que luego termina con la etapa de transición. Y entonces, comencé a leerlo, digo, Artigas y la Seguridad Nacional. Y entonces, hay un epígrafe que habla, o que dice que uno de los desvelos de Artigas era la Seguridad Nacional. ¿Y luego qué hace el libro? El libro, lo que no tiene autor, es interesante, no tiene autor. El autor es, simplemente, el ejército. Y entonces, adentro tiene frases sueltas, de Artigas, realmente, pero sueltas. Si uno no contextualiza la frase, le da el sentido que quiere. Y una de las frases que yo extracto para el prólogo de mi libro es que debemos cortar de raíz el germen del desorden para que los habitantes vivan en paz. ¿Qué interpretación hizo la dictadura de cortar el germen del desorden? Entonces, ahí está Artigas también, ¿verdad? Entonces, Artigas se va fundando en mitos. Por ejemplo, habíamos hablado del Éxodo. La batalla de las piedras. ¿Qué sabemos de la batalla de las piedras? ¿Contra quién peleó Artigas? Lo que sabemos es un acervo documental y, al mismo tiempo, de libros que la dictadura fue generando, colocando a Artigas como un gran militar. ¿Fue contra el ejército de Posadas, por lo menos? El ejército de Posadas. Posadas era un capitán de fragata. No era un hombre de tierra. La mayoría de los soldados que tenía, según cuenta el parte de Posadas, eran indisciplinados y pasaron de pulpería en pulpería, de Montevideo, a las piedras. Pero si eran mayoría. Eran un poco más. Eran un poco más. Pero, en realidad, hay historiadores que llegan a colocar Artigas como Aníbal del Cartaginés o como Napoleón, desde el punto de vista militar. Me parece demasiado... Yo te voy a decir, en el caso del relato oral y de libros respecto a la batalla de las piedras, parece más un partido de fútbol, digamos, con la épica de la garra charrúa, a la hora de redondearlo, que un episodio histórico. Y, además, por la estrategia. Éramos menos, estábamos peor preparados. O sea, me estás diciendo Maracaná en la batalla de las piedras. Absolutamente. A mí me pasa una cosa con Artigas. Yo adoro el personaje de Artigas, por eso escribo sobre él también. Pero el tema es así, ¿no? Yo veo un Artigas regional, eso lo podemos discutir en alguna otra columna. Pero no puede ser que Artigas sea Muslera, Lugano, Arevalo Ríos y Suárez. Porque queremos que sea un gran militar, el mejor de todos. Un gran orador, el mejor de todos. Un gran caudillo, el mejor de todos. No. Mucho, es mucho. Un gran estadista. La palabra estadista define Artigas, ¿no? Por ejemplo. Entonces, de alguna forma, eso es la creación de un héroe. ¿No? El héroe es aquel personaje que tiene las características... Un personaje, primero que nada, no espiritual, ¿no? Es un personaje secular. Es un personaje secular que tiene todas las características queridas por una sociedad. Así se va construyendo el héroe. Y representativo. Porque también, o sea, para ir concluyendo, ¿no? Arrancábamos con esa pregunta de si el héroe se hace o se nace. Digo, para la construcción de una nación, la figura del héroe está literalmente asociada. No puede haber concepto, ¿no? De país, de nación, sin haber una figura que por lo menos represente a todos. Exactamente. Porque el héroe, en el sentido más latinoamericano del término, es como el papá de la nación para nosotros. Diferente es en Francia, por ejemplo. Que su héroe puede ser Napoleón, pero sabemos que no es el papá de Francia. Bueno, en el caso de Artigas, Martín, Osquillo... Claro, pero de países que, bueno, se hicieron como si hizo Uruguay, ¿no? No, no, pero se identifican como el padre de la patria. Es el padre de la patria. Es la construcción de un montón de cosas. Pero fíjense ustedes qué complicado fue el trabajo para los historiadores de fin del siglo XIX que Artigas es el padre de un orgulloso país que nunca quiso. Entonces, era muy difícil encontrarle la vuelta a Artigas metido en la historia nacional. ¿Por qué? Porque los verdaderos arquitectos y albañiles del Uruguay, ¿quiénes eran? Rivera, La Valleja, Oribe, entre muchos otros. Pero que eran dos héroes partidarios. Claro. Por eso, está claro. Muy interesante, ¿eh? Dejamos puntos suspensivos acá porque el tiempo... La clase se nos terminó y hoy no tenemos... ¡Ring! Tenemos una hora sola, ¿no tenemos doble hora? No.